Garantizar una vida sana y promover el bienestar de los colombianos en todas las edades es nuestro aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso impulsamos nuestro programa Nación del Atletismo Porvenir, que conectamos con la ayuda al planeta a través de la reforestación. Ya son más de 10.000 árboles sembrados desde el 2017, más de 1.000 voluntarios en sembratones en más de 12 ciudades, un millón de kilómetros recorridos por los colombianos en el marco del Compromiso Ambiental. A través de la Media Maratón apoyamos un espacio ideal para deportistas y aficionados. 806.491 atletas han participado en la Media Maratón de Bogotá. 20 años apoyando el atletismo en Colombia. Estamos del lado de los deportistas profesionales, por eso apoyamos a nuestros atletas del equipo por venir en cada competición nacional e internacional. Y ahora, en el 2021, seguimos con nuestro compromiso. Tenemos el gran reto de los 100.000 kilómetros junto a los atletas de la Media Maratón para aportar a la restauración de dos parques nacionales naturales a través del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Colombia. Juntos construimos un porvenir más sostenible para todos. 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 Juntos construimos un porvenir más sostenible para todos.